Tiene agua ahí, se me tiene bochita Miren, 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 mira como se pone así en la rodillita Ahí veo como caminándole, güey Encantada Rezándole Rezándole Mira Está el pendejo Estás cansadito Estás cansadito Aquí están unas especies muy bonitas Y unos pinches animales aquí sentados En lo que es En zoológico ¿Cómo? ¿Cómo se me hagan, Tito? ¿Cuál? Sí, soy un niño, yo perdió la ciudad de Vista Pera, la Polonia, Bolero Hoy, este último mes, el 15 de agosto Con los espacios de tu familiares, hubo un año de la frente Hoy me conocímos por el comunidad que se hagan a la frente A ver, se le hagan a la frente A ver, se le hagan a la frente Sita ti, 7M Sí, está ti Sí, está ti 7M Quería que se le convirti Gracias.